¿Qué es harta guapo? ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los mids, ¿vale? De los mejores a los peores. Os comento, esto es una opinión personal y dos, también depende del win rate, del pick rate y el ban rate de cada campeón, ¿vale? Iremos a quizá algún que otro cambio, ¿vale? Pero bueno, os iré comentando el por qué están tan rotos x personajes en el meta actual. Ya sabéis que también hago coach privado para todos aquellos que os hayáis quedado estancados en un el o estéis bajando divisiones. Si queréis contactar conmigo para ello, en la descripción tenéis mi canal de Discord, mi grupo de WhatsApp o incluso en mis redes sociales como Instagram, que suelo estar mirándola a diario. Y qué más deciros, también en mi canal de Twitch, en la descripción tenéis el link. Me llamo Agopea, aún así, si no. Y hago los sorteos de RP, ¿vale? Mensuales. Y juego con subs también, así que bueno, si os animáis, pues ya sabéis, seguidme en Twitch. Y pues nada, vamos a empezar con el tema de la tier list. 100% están rotísimos, pero rotísimos en el meta actual. Axan, ¿vale? Vex, sí, los dos últimos campeones que sacaron están rotísimos. Y Zed, ¿vale? Bueno, Zed es el típico asesino en mid, que yo creo que es el mejor asesino en mid, por encima es bastante fácil de usar. Sí que quizá sea un poco complicado el tema de las sombras, usar el triple sur y que ni demás, pero una vez ya tienes los combos sabidos, es bastante fácil, es bastante, bastante efectivo. Además, escapa muy bien o juega agresivo de puta madre, ¿vale? Puedo jugar tanto defensivo como agresivo o súper bien. Puedes farm a distancia, encima gasta energía, no mana. Cosa que es algo a tener muy en cuenta, porque la energía se recupera súper rápido. Y por ello mismo, por eso mismo, tiene mucho sustain en línea. Aún así, tenéis un combo, un combo, una guía muy, muy completa de Zed. Lo siento, en mi canal, ¿vale? Y luego en cuanto a Axan, es un personaje que también tiene una guía de Axan, ¿vale? Que dice... De Bex, no. Fíjate que de Bex os la tengo que hacer, pero de Axan tenéis una guía bastante completa. Es un personaje que, bueno, sinceramente, estaba... tampoco es que estuviera tan fuerte, pero ahora lo está. Sobre todo en mid, ¿vale? Es más, los últimos Axan que he visto yo en los vídeos que he hecho han terminado reventando en mid, que flipas. Yo creo que aún no he visto casi nada ninguno perder. Tiene un pokeo bestial, ¿vale? Sí que es verdad que Axan, por eso en mi momento, también está muy roto, pero siempre y cuando puedas pokear al enemigo y tal. Si no le puedes pokear, no le sacas todo el partido. Pero es que es muy complicado escaparse de Axan con esa R que tiene, ¿vale? Pero bueno. Y luego con lo del ganchito de los cojones. Bex, bueno, ya la habéis visto. Muchísimo pokeo. Es muy pequeñita, pero es muy matona la cabrona, ¿vale? Y puede jugar tanto defensivo como agresivo. Y da mucho por saco. Además, contra banqueos está bastante bien. Le pasa como Zed, ¿vale? Zed sí que si le vas a encarar a Zed es muy fácil, es que aparte con él. Luego Katarina sí que es verdad que está bien siempre y cuando sepas usarla muy bien. No me sirve que sepas usarla bien. Porque si solo la sabes usar bien, entonces pasa a ser un Ice y no ese más. Porque ese lo he puesto yo en la S más. Es un personaje que tiene un winrate bestial. Es un personaje muy, muy efectivo. Pero en early game sufre bastante. En early game farmea como el culo, ¿vale? Y por ello tienes que ser muy bueno con ella. Y ya no es solo eso, sino que también tienes que estar muy atento a dónde cae la daga. Digamos que los combos de Katarina. Tienes una guía en mi canal también. Los combos de Katarina son... Quizá no sean muy complejos, pero sí que tienen que ser muy rápidos. O sea, incluso antes de hacer un combo tienes que saber qué vas a hacer después. Y tienes que saber moverte con el campeón. Por eso mismo, y cuándo cancelar la R y cuándo no, etcétera, etcétera. Es un personaje que, bajo mi opinión, es bastante efectivo. Pero si lo sabes usar muy bien. Si no lo sabes usar muy bien, no está mal. Pero sin más. Talon, otro asesino, es de los... Yo creo que son casi los únicos dos asesinos que suelo aconsejar usar a todo el mundo. Como Hades en mid. Por eso mismo. Por eso son dos asesinos, tanto Zed como Talon. Muy fáciles de usar, muy efectivos. Pues pokean incluso en early game, al principio de la partida. Y no tienen problemas para farmear. Aún así, yo prefiero hacer. De ahí Kasadin. Vale, Kasadin, ¿qué es lo que pasa con él? Es un personaje muy efectivo. ¿Y por qué tiene mucho win rate? Porque es de los personajes más fáciles, sobre todo en los bajos. Si estáis en los bajos y queréis escalar. Kasadin es el tipo de personaje que es muy fácil de utilizar. Y es que termina reventando. En early game es una puta mierda. Porque farmear con él, además, es a melee. Si fuera a distancia, al menos, bueno. Pero es que encima es a melee. Es cuerpo a cuerpo. Y el agitar con él, a veces, se hace un poco complicado. Como te toca un champ que poke. Entonces, ahí las pasa un poco putas. Otra cosa es cuando te toca contra un personaje que no es AP. ¿Por qué? Porque su pasiva le da resistencia mágica. Y el escudo de la Q le da resistencia mágica. Si te ha tocado contra un Zed o un Talon, por ejemplo. Te van a dar por saco. Porque te van a pokear mucho y encima, digamos que tu pasiva no sirve a una mierda. Y la Q tampoco, ¿vale? Solo para pokear. Pero para el escudo, pues como que se queda un poco useless, ¿no? Así que Kasadin es el tipo de personaje que yo solo lo uso cuando me sale contra un AP. Y para eso, para luego ya en mid-light game, es tompear a lo bestia. Porque con la R llegas a todos los sitios. Haces ROAM. Te quedas kills y demás. Y en early game, bueno, sufre un poco de farmeo. Pero todo es saberse mover con el personaje y saber farmear bien. Sobre todo en early game. Luego Fizz es muy fácil de utilizar. Aunque sea melee, este personaje es más fácil. Además por el tema de la W. Se puede agitar con la W, entonces es mucho más fácil farmear. Y luego que, bueno, está muy roto. Tiene muchísima movilidad, ¿vale? Salta paredes también como Kasadin. Y ya no solo eso, sino que tiene muchísimo boost. ¿Vale? Y como te comas la R, el que se come la R es el que termina muerto, ¿vale? A no ser que tengas un zonio o algo. Luego el Silas es un personaje que lleva estando muy roto durante muchos parches. Le han hecho algún que otro cambio y tal. Pero sigue estando bastante roto. Se cura como ninguno. Tiene muchísimo ACC. Tiene bastante movimiento. Tiene un desliz ahí de todo guapo. La R que es robarle la R a un enemigo. Cosa que veo de puta madre, ¿vale? Veo muy bien. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces con Silas tienes que saber cómo funciona la R del enemigo. Porque si se la robas y no sabes cómo funciona, pues lo más seguro es que la uses mal. O no la uses de manera efectiva. Tare efectiva. Pero aún así, Silas, ¿vale? Es de estos personajes que crees que la vas a matar y como te tiré todas las habilidades en 0, como y te las comas todas. Se cura una puta salvajada, ¿vale? Y te revienta. Contra Silas, corta curaciones, ¿vale? Diana, personaje que, bueno, te salta y te destruye en 0, es muy fácil de utilizar y pokear con ella es fácil también porque la con encima como tiene una forma muy rara, bajo mi opinión. Yo creo que es bastante fácil farmear a la vez y pokear también con Diana. Aunque sea melee y tal, pero bueno, es un personaje que aguanta bastante, tiene un escudito, luego los saltos, luego el tema de la R. Está bastante bien, ¿vale? Sobre todo en una teamfight, como se mete una buena Diana, tira una buena R y tal y os atraiga a todos. Y los tengo que os podéis llevar es bastante grande. Yone, ¿vale? Pues, bueno, tanto Yasuo como Yone están muy rotos en meta actual, ambos. Yasuo, bajo mi opinión, es mucho más complicado. Mucha gente ahora dirá, wow, pues Yasuo es súper fácil, es para nobs. Usar bien a Yasuo es complicado, ¿vale? Usar muy bien el tema de la E, la Q y tal, y tirar el tornado, cuando tirarte, cuando no, hacia dónde ir, hacia dónde no. Pues, además, con Yasuo se suelen hacer muchos misclick, ¿no? En plan típico click que, como click es mal con Yasuo, a lo mejor ya la has cagado, ¿vale? Es un personaje con unas mecánicas muy divertidas. Yo creo que es de los personajes más divertidos del juego, bajo mi opinión. En cambio, Yone es el hermano y es el hermano tontito, ¿vale? Es el hermano que es muy fácil de utilizar, mecánicas pocas y está roto. Es muy fácil de usar y es que está roto el cabrón. En cambio, Yasuo sí que es verdad que estará roto y tal, pero tiene sus mecánicas y es más divertido. Yone, bajo mi opinión, es muy divertido. Irelia, ¿está la SMA? Sí, Irelia Mid está rota. Pero pensad que Irelia es más tirando a top y es un off-tank, ¿vale? Todos los personajes que os he ido comentando aquí están dando a lo mejor a Silas, quizá. Y un poco, bueno, Yasuo es que ahora se pilla Arco Escudo y eso. Pero off-tank como tal, Irelia. Los demás suelen ser más de daño. Por eso el mío Irelia la suelo aconsejar más en top. ¿Por qué Mid está roto? Siempre y cuando, pues bueno, tengas un top que sea como el mid o el mid se cambie la línea con el de top, que muchas veces pasa. Pero bueno, Irelia es un personaje que, gracias a los minions, tiene mucha movilidad. Como te stuné, te parte a hostias. Y bueno, y para la gitear tampoco es que sufra mucho. Aunque sea melee y te puedan llegar a pokear, se cura a ella. Y bueno, dentro de lo que cabe, digamos que el sustain que tiene no está nada mal. En línea, en mid está bastante bien. Yo os aconsejo, si sabéis usar Irelia bien, darle chicha a mid porque cuidadito, ¿eh? Y luego, bueno, Imerdingale es el tipo de personaje para tontitos. A ver, es un personaje que pone torretas. Si el enemigo está cerca, las torretas le dan de hostias. Si te golpea a ti y hay torretas, las torretas le dan de hostias. Es un personaje que a lo mejor sí que es verdad que si no tiras buenas W, que son los cohetes, o buenas Es, pues es un poco meh. No es tan guay, no es tan efectivo. Pero es muy bueno contra gankeos. ¿Por qué? Porque tú vas poniendo torretas, como él corre más, además mueve el cabezón así, corre más. Cuando está cerca de unas torretas suyas. ¿Y qué es lo que pasa? Me ha pasado muchas veces cuando juego con Imerdingale, ¿vale? Tú vas poniendo torretitas, las torretitas van atacando y demás. Y muchas veces eres rankeado y las torretas empiezan a dar de hostias. Tú empiezas a le estunear con la E, le empiezas a dar una hostia, sigues correteando con las tuercas y tal, con la llave inglesa y su puta madre. Y de repente el enemigo no se da cuenta de que se ha llevado muchísimo daño por el tema de las torretas. Es un personaje de estos, pues, tú juegas, tal, pones tus torretitas, juegas estratégicamente y hace bastante, bastante, ¿vale? Se creen que te matan y luego, bueno, y como tengas zonias ya, le haces un counter bestial. Luego con la R, bueno, tiene varias formas. Así que depende de lo que quieras. O romper torres, o una teamfight daño en área, o la W para deletear a uno. O la E para estunear a varios sin teamfight. Digamos que son mecánicas relativamente fáciles de utilizar y es un personaje muy efectivo. Para aquellos que mida a lo mejor os cuesta un poco jugar en mida en general porque, pues, yo que sé, siempre os pillen, os danquen, os jodan mucho. Ymer, yo creo que es una buena opción. Al igual que Zed, para escapar en la hostia. Esto es en cuanto a la S. Vladimir, muchísimas curaciones, pero con corta curación, es un poco la mierda, pero no está mal, ¿vale? Anivia en la meta actual está muy roto. Tiene muchísimo CC, cuidadito. Kiyana, muchísima movilidad y mucho CC. Leblanc más de lo mismo. Pero Leblanc sí es un personaje como Katarina. Es un personaje que lo sabes usar muy bien o no renta tanto, ¿vale? Pero luego, yo, bajo mi opinión, yo creo que es incluso un poco más complicada Katarina. Al menos a mí me cuesta un poco más usar bien, bien, bien a Katarina que bien, bien, bien a Leblanc. Déjame en los comentarios qué opináis, pero vamos. A mí al menos me cuesta un poco más. Luego, por otra parte, está Echo, ¿vale? Que es un personaje muy fácil de usar. Quizá como mucho el tema de la W, usarla un poco con cabeza. Pero es que es muy fácil. Tiene desliz. Salta paredes, mete un asociaje flipas, puede llegar a pokear, puede agitar a distancia, aunque sea melee, corre un huevo el cabrón. Y luego algo le tienes que matar dos veces por la R, está muy roto. Víctor es de estos personajes que mucha gente lo pone aquí o en plan por aquí como uno de los peores champs. Yo creo que es de los mejores mid, pero la gente no sabe usarlo. No es muy complicado tampoco, pero yo creo que la gente es como que pasa mucho este personaje y creedme que está bastante, bastante roto. Más de uno, si os gusta Víctor y os llama la atención, dale una oportunidad porque yo creo que os va a molar bastante. Luego Ari, tío, personaje fácil de usar. Una vez te comas el corazoncito, te comas todas sus habilidades de una. Y no es muy complicado, tanto para jugar agresivo como para jugar defensivo. ¿Qué es lo único que tiene Ari? Es eso, usar bien el corazón. Como falles el corazón, meh, pero si sabes tirar bien la E, ¿vale? El tema del corazón, tienes todo hecho, porque es que le metes el CC y luego le metes todas las hostias que puedas. Malzahar, bueno, es el típico personaje para nobs, ¿vale? Es muy fácil. Tiras la E, vas farmeando solo y en mid game más o menos, pua, puseas las líneas que flipas. Y rompes las torres con los bichitos del W, con los bichos de vacío, creo que se llaman estos. Los monstruitos de vacío estos, puf, son la hostia. Y la R está muy rota. ¿Qué pasa? Si se pillan, no tienen ítem como con la cimitarra de mercurio, por ejemplo, que te quitas duns, pues te quitas la R de Malzahar. Pero aún así es un personaje muy, muy efectivo, ¿vale? Tú estás farmeando, tiras una E, tal, a lo mejor la E se le pasa al campeón enemigo y empieza a quitarle vida. Sin tú hacer nada, ¿vale? Tú le metes la E y te piras. O invocas a los bichitos y los bichitos le dan de hostias. Es un personaje muy, muy cómodo. Las cosas como son. Ani más de lo mismo. Como Ani es el mid, que aconsejo para todos aquellos que nunca hayan jugado mid y quieren empezar a jugar en mid y ser un poco, pues eso, inexpertos y tal. Pillaos a Ani. Con la Q se la agitea, ¿vale? Encima te devuelve el mana, así que vas la agitando con las Qs. Y mira, si te cuesta la agitear porque quita poco daño porque es AP, toma Q en la boca y vas la agitando. Luego el tema del stun de la pasiva, quizás a más de uno se le hace un poco complicado. Pero bueno, encima de Ani tienes el tema de los cuadraditos y sabes cuándo tienes el stun o cuándo lo vas a tener, así que da un poco muy complicado. Luego el osito, el T-Birds. Stunear a varios a la vez. En una teamfight es GG. Y más con el T-Birds. Mete unas hostias que flipas. Y bueno, tiene bastante movilidad. Es un personaje que, vale, no tiene desliz y tal, pero como la L le da más de un escudo, le da velocidad de movimiento, es la hostia. Galio aguanta mucho, la R es la hostia para hacer run, sobre todo para dankear en líneas o para meter también una teamfight. Y la W me parece increíble. Una buena W a Galio puede cargar una teamfight. Swain sí que es verdad que a mí me gusta más como support, pero está bastante bien, ¿vale? Es un personaje que está muy, muy potente. Una teamfight hace mucho daño en área. O sea, restaura bastante vida y ya no es solo eso, sino que el ganchito ese que tiene está muy roto, tío. Tiene bastante alcance y encima te inmoviliza y puede esperar un rato para atraerte. Es como un CC un poco extendido, ¿no? Así que yo creo que está bastante bien, incluso en mid. Me gusta más support. Me parece mejor support. Incluso si jugáis con un support AP, Swain es muy buena opción. Pero en mid está muy, muy bien. Aurelion Sol, o sea jugar con las pelotitas y con el tema de la AI, viajar y hacer run. O es un poco useless. Pero bueno, esto es práctica. Eso sí, Aurelion Sol pasa como con Yasuo, os lo dije. Campeones un poco con unas mecánicas muy suyas, pero muy, muy, muy divertido, ¿vale? A mí Aurelion Sol me parece un personaje bastante divertido. Corki sí que es verdad que parece un personaje muy useless, pero luego es un personaje bastante efectivo. Mete unas hostes flipantes, ¿vale? Es el típico... Es de los únicos ADCs que yo aconsejo jugar en mid. Hay gente que juega con Tristana, que por cierto no la he puesto, pero bueno, Tristana estaría más o menos en la A, yo creo. Yo pondría en la A, en la S no entra. Antes estaba rota, ahora no mucho. Lucian es una puta mierda, ¿vale? Estoy hasta luego de ver Lucian mid. Todos pierden. No sé vosotros, pero yo todo Lucian mid que veo, pierde. Corki está bien. Garen mid, bueno, como os dije, con Irelia, ¿vale? Es top y tal, pero bueno, si pasa pues lo típico, ¿no? De que mid te toca un campeón, pues Garen no es mala opción. Malphite mid, bueno, no está mal, pero lo mejor que tiene Malphite es la R, ¿vale? Una buena R en una teamfight, GG. Por eso mismo Malphite es bastante efectivo. Además, que si vas un poco tirando AP puede incluso bustear y es fácil bustear con él. Es un personaje súper mega ultra simple. Es como animales simplón de cojones. Casio sí que es verdad que es bastante complicada, pero si la sabes usar muy bien, incluso podríamos colocarla en la S más. Porque es un personaje que para mí está muy muy rota. Farmía bastante bien, toca mucho los cojones, pero bueno, la gente no lo sabe usar. Y la poca gente que lo sabe usar, pues bueno, a lo mejor hay veces que no le sacan mucho partido. Pero eso de no tener que comprarte botas y poder tener otro ítem de más y tal en Let's Game se nota bastante. Además, la cabrona corre mucho. Es eso, envenenar al enemigo y aprovecharte ese envenenamiento con los colmillos y le vas dando, vas pokeando y es increíble. Lo único que tienes que es saberte mover muy bien. Para que Casio como te pillen, te revientan. Oriadna pasa como con Víctor, ¿vale? Estos dos son personajes que están muy rotos, pero la gente no le saca mucho provecho. Pero ambos son personajes que para mí me parece que están bastante completitos. Y luego Talilla, así que es verdad que si fallas el stun te vas a la mierda. Pero como dejas con el stun y le das el boost entero, es bestial, ¿eh? Te meto una somanta hostias, pasa con la Talilla jungla también. Me meto unas hostias bestiales, pero claro, tienes que tirar bien el tema de la E, ¿no? Creo que era, si no me equivoco, el tema de la piedra. Luego los demás campeones. Pues no voy a ir tal, uno a uno, pero vamos. Syndra sí que es verdad que para mí es un personaje de la hostia, pero bueno, ha bajado muchísimo. Así que va a ganar más support. Chedaz para Poké está bien. Luxe más support. Seraphine no está bien, va. Tiene muchos auras para las teamfights también, pero para eso support mejor. Brand mejor support. Akali en el meta actual está la mierda. Sé que Akali es un personaje que se puede posicionar en el L.S. perfectamente. Tiene mecánicas complicadas, pero es que aún así, aún teniendo mecánicas complicadas y sabiéndolo a usar muy bien, hay muchos otros campeones que renta más que ella, bajo mi opinión. Zoe, personaje que tiene mucho burst, pero más de lo mismo. Lissandra, useless, le tienen que hacer un reward, opino. Veigar es divertido, vas stackeando y luego metes una hostia que flipas, pero bueno. Es un poco simplón, yo luego se podría poner el L.S. perfectamente. Mejor que todos estos champs, opino que es. Kartuz, no, Kartuz jungla en todo caso, pero vamos. Kartuz en el meta actual tampoco es que sea un personaje de la hostia. Morde Kayser más top, incluso que mid. Pero sí, Morde podría estar aquí perfectamente también en el L.S. Gragas le prefiero jungla, pero aún así Gragas últimamente está un poco plof. Ni como es de lo mismo, Twisted Fate. Personaje que si eres el putísimo amo está bien, pero es complicado cargarle con un Twisted Fate. Así que es verdad que con la R está rota, no sé ni hablar. La R está muy rota para hacer ram, pero tira. Mucho del equipo, yo creo. Yo opino que Twisted Fate necesita un equipo bueno. Y eso no se suele encontrar, ¿vale? Belkoth, pues bueno, para pokear, pero mejor support. Ziggs en el meta actual está un poco en la mierda. Y los demás están en la putísima mierda, sinceramente. Están bastante mal en mid. A Zhear es una pena porque es un personaje muy divertido. A mí me divierte muchísimo, pero le tienen que hacer cosas, tío. Es que está en la mierda, el pobre. Y bueno, y esta es mi opinión, ¿vale? Dependiendo ya no solo mi opinión, sino con el win rate, el ban rate y el pick rate de cada uno y demás. Las estadísticas, vamos. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. Como os dije al principio, hago coach privado, ¿vale? Para todos aquellos que os hayáis quedado en casa en un el o estéis bajando divisiones. Podéis contactar conmigo en la descripción. También mi grupo de WhatsApp, mi canal de Discord o incluso mi Instagram, ¿vale? Que lo suelo mirar a diario. Subo vídeos a diario también. Incluso en TikTok también, porque si me queréis seguir, ¿y esa vaina? Y qué más deciros. También el link de Twitch en la descripción, ¿vale? Ahí es donde realizo los sorteos y juego con subs, los directos. Así que, coño, animaos y seguirme y esa vaina. Me llamo GagoP. Es que a veces el link no sé por qué no funciona, tíos. Y pues nada, poco más que decir. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo con el tema de los likes, los comentarios. Compartir este vídeo, que os agradezco de corazón. Veros los vídeos míos enteros a poder ser también, que os agradezco mucho. Y bueno, nada más chicos, si os llego hasta aquí, hasta el final del vídeo, muchas gracias por verme enterito. Así que nada chicos, un placer y chao.